¡Avanza con amor! ¡Avanza! ¡Avanza y avanza! Mi nombre es Timothy Redlinger y yo llamo a la gente de una forma muy tierna y me gusta llamarlo Bebos o bebés y bueno, naturalmente ya la gente también de repente me dice Bebo, Timo pero me gusta que me digan Bebo Bueno, yo con el deporte como tal igual he estado siempre ligado desde chico como que, no sé, el deporte, el compartir con gente eso como que me ha llamado mucho y generalmente como en la bici igual fue como una época baja que tenía yo en mi vida no sé, como el encontrarse con uno mismo no saber para dónde ir para micro ¿Cachai? el no sentirse a gusto en trabajos con uno mismo también entonces esta fue como la bici una herramienta como de escape al principio sí, como que la bici daba todos los problemas los tiraba a un segundo plano ¿Cachai? y te hacía estar ahí en ese momento en escuchando los pajaritos escuchando el viento escuchando a veces la nada que era el simple hecho del viento correr, no escuchar un ruido de auto y eso silenciaba muchas voces que después la bici estando arriba de ella me daba la respuesta ¿Cachai? esa, no sé ese calvario que podría tener de la mente la bici me empezó a dar todas esas respuestas partí con una single speed esta que venden en San Diego una Lassen que era negra con ruedas moradas y una celeste con esa partí en esa bici empecé ahí a pegarme todos los azotes o las rutas largas iba al cajón del Maipo hacía Alto Macul de Maipú a Barriga, Cuesta Barriga Cuesta Lo Prado de la casa al trabajo de la casa a la casa así estuve como un año con esa bici después quise, no sé tener más velocidad se podría decir como tiene un puro piñón pasé una rutera de 7 velocidades en esa rutera ya me empecé como a acercar al mundo de de qué es entrenar con la bici que no es lo mismo como entrenar en fútbol ¿Cachai? entonces quería conocer eso cómo era ahí me empecé a como a interiorizar más en el mundo de ruta ahí estuve haber estado un año y medio más o menos ese año y medio no fue seguido fue estando 6 meses abajo de la bici un mes motivado y pescaba la bici y pedaleaba todos los días y así pues como muy sub y baja bueno fue un grupo de de chicos que entrenan cycling training ellos hicieron una salida que era como de 200 kilómetros de Santiago a Portillo y bueno yo antes nunca había hecho algo así pues entonces ese fue como mi primer acercamiento a algo que se podría llamar como ultra y lo que me enamoró fue lo que se puede vivir dentro de esas 10 horas de pedaleo todo lo que uno ve todo lo que el estar 5 minutos literalmente en el suelo sin que las piernas respondan sin nada a de repente estar 2 horas seguidas con un ánimo arriba en el cielo con las piernas de nuevo con oxígeno o de repente la misma gente ¿cachai? de ir apoyándola el ver una nube que se está bajando la neblina en la cuesta y tú decís no me va a tocar todo el día así y no llegáis a la cuesta bajáis y está el medio sol ¿cachai? entonces es como el ultra es como yo digo como la vida misma ¿cachai? es como lo que te va a ir encontrando y va a depender de tú cómo te tomes eso que te va llegando ¿cachai? entonces tomárselo con amor con energía y positivo fue agrosandes nunca había hecho un pedaleo de noche solo antes de agrosandes lo que yo me preparé fueron salidas de todo el día llegaba a salir a las 7 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche a la casa eso fue como mi noción de poder pedalear y el agrosandes mi misión el primero fue el que el que era pedalear en la noche eso era ese era mi gran objetivo entonces ya pasé el primer día pedaleando después llegó la noche y me di cuenta por el tracker que me estaba alejando y alejando y alejando y alejando del grupo porque varios decidieron quedarse a dormir entonces ahí me di cuenta que ahí estaba un poquito mi fuerte se podría decir y terminaste ganando ese carrero si, se dio se dio de todo se dio si, estuvo bonito cuando se dio eso del agrosandes yo creo que fue como una vocecita mía interna que dijo oh aquí es aquí es entonces más que nada quise explotarlo quizás como en base no tanto de ganar ni no era yo de de ir a buscar esa experiencia porque al final es lo que siempre digo los chiquillos uno no se va a ir con la bici y la tricota y la calza borrica que te compraste uno se va a ir con todas esas cosas que viviste en la ruta con todas esas cosas que ese miedo de no afrontarla a la noche pero lo hiciste igual con miedo igual avanzaste y te diste cuenta que no había que o que no se sufría tanto ¿cachai? entonces yo creo que estoy en eso en ese capítulo como recolectando mucha experiencia en base al ultra al ultra ciclismo y nosotros aquí con la comunidad que tenemos tanto con Choike Team K10 y Gravel Cross estamos armando un festival para para ustedes para que vengan a disfrutar conozcan esta experiencia y nos vengan a acompañar a todos pues yo aquí feliz de estar con ustedes bueno al principio lo primordial es constancia disciplina porque la motivación en sí te va a durar cuánto porque te compraste un neumático nuevo lo quieres probar ¿cachai? solo te puedo decir persiste insiste avanza con amor avanza avanza y avanza eso es solo lo que te puedo decir